Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal y como veis en el título ya se puede usar el loadout al principio no más caer, ya se lo podéis comprar, no tenéis que esperar 6-7 minutos a que caiga en la zona 1, la verdad es que parece que están escuchando un poquito, aunque lento, muy lento, todos los problemas que está habiendo, la gente, las quejas y de bueno, de momento pues mira, pues un cambio que para mi gusto era necesario, yo creo que todo el mundo lo estábamos pidiendo, todos los que nos hemos quejado, tanto vosotros, seguidores, viewers, creadores de contenido, yo creo que todo el mundo se lo ha reprochado a Riven Software, de hecho Swag, un creador de contenido americano que ya sabéis quién es más o menos, de Face, se tatuó en su culo el logo de Riven Software diciendo que básicamente, bueno, hizo una apuesta de que si volvían los loadouts a la normalidad con Verdansk, que se tatuaba el logo de Riven Software y ahora que justo han revertido ese cambio que hicieron, que es una puta mierda, pues se lo ha tatuado y ahora está todo el mundo pidiéndole tanto a Aidan, Hasker y toda esta gente les está pidiendo, oye yo también me quiero tatuar si ponéis esto, o me quiero tatuar si metéis Ranked en Warzone, obviamente yo no creo que eso vaya a pasar, pero bueno, la verdad es que es un poco un avance, sobre todo para los comienzos de las partidas, para que no se hagan tan pesados y os dejo un gameplay de fondo, que obviamente no es de la partida porque justo ayer lo metieron y ayer yo estaba jugando al Dying Light 2, que como ya sabéis lo subiremos al canal secundario y el gameplay que os voy a mostrar es un gameplay bastante top, de 25-26 kills, bastante nice y bueno, el siguiente vídeo que os voy a traer va a ser el mejor fusil de asalto, si os aburrís un poco de la Bren, como me está pasando a mí, que es la automata, es la que se está utilizando los torneitos, sobre todo porque están baneando las ligeras y os traeré la mejor clase y obviamente espero que os guste, así que os dejo con el vídeo, decirme qué opináis respecto a este cambio, así que me podéis dejar un buen like si os ha gustado, si no os ha gustado me lo decís por los comentarios, ya sabéis que os recuerdo que os podéis suscribir, que es totalmente gratis, que podéis activar la campanita que os avise de las notificaciones de los vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. El de World War II está bien, sí, pero molaría que aquí metáis en eso, en plan, o juegas en plan la prelobby o te metes a un campo de tiro, ¿sabes? A mí me gustaba el calentamiento de World War II porque calentaba si no hay más assist. ¿Y el de Bands & Warfare, qué? En World War II calentaba si no hay más assist, o sea, era la hostia. Ato, guapo. Una bala, F. Una bala, F. Sí, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, eh. Una bala, F. Una bala, F. Una bala, F. No tenía buen sitio para pegarle, pero cuando me dijeron que era un tiro, digo, le pego. Fue coleo a cuatro blancos, no, tres blancos, o sea, sí. ¡Qué tal, me está bloqueando por el puto! ¡Tiro, F. ¿Qué haces, hijo? Hombre, si me bloquean no puedo disparar, cara a esta polla. Aquí me pongo amigo, tendría que haber muerto. Hombre, darle dao, si le dao te lo paras yo. El que le hagas el tercero, tío, y luego contra el Camilo te cagas. Aquí se respeta. Se caló la cara. Es, tío, o sea, en plancha. ¿Qué le respetas? ¿Por qué es del Madrid, o sea? La mata a Androide. La mata así. ¡Androide a mí, tío! Es que, tío, de verdad, no puede ser, claro. Tiene que ser porque es del Madrid, o no sé. Yo creo que es porque uno tiene Pelu y el otro. No, no te jode, es una tontora ahí. Oye, yo creo que Pelu me ha salvado, me ha matado a tú. Descansa, Pelu. Yo creo que Pelu no ha muerto tanto en su vida, eh, bro. Me ha muerto, estaba a mi lado, tío. ¡Me querida jugar al Yu-Gi-Oh! Noop. ¿Este hombre de dónde sale, tío? Que sale de la nada. Sí, me voy a cular, me piro, lo aviso ya. Hombre, si lo pierdas es por tu culpa, no por ti. Si lo pierdas, me piro. No es por ti, es por tu culpa. Es por tu culpa. Yo lo voy a cular, me piro, lo aviso ya. Bueno, pues depende de ti, pero no por ti. Ya, pues depende de mí, no por ti. Me hagas pejear en ti. Sí, te va a pejear. Pero no te va a hacer nada. Pero ¿cuánta gente hay ahí? ¡Y lo manto! ¡Y lo manto! ¡Y lo manto! ¡Y lo manto! ¡Hora de pelear! Estoy viendo, va por derecha. ¡Horado, tú! ¡Hora de pelear! Estoy viendo. Puto Flesh diciéndome que estaba putolado, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Sí, tío. Si pierdes, todo habrá. Así van las cosas, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces esto, tío? ¡Hijo de puta! Sabes que eras tú, ¿eh? Te ha matado el que ya ha pillado Bitcoin. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No es mal que estoy aquí para salvar a este hombre, tío. O sea, eran cuatro tíos de la mano, tumba dos y están en el mal. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué haces, chaval? El ranking de lloros de mi canal, ¿eh? Top 1, Toni. Top 2, Pelu. Top 3, Pelu. Top 4, Cam. ¿Yo? ¡Madre mía! ¡Tú eres un llorón, cabrón! ¡Yo debería salir top! Pero, pero una cosa. Pero, ¿cómo que no? De verdad es que te escuchas. El grande y yo ya he dejado de jugar a este juego. Es diferente. En plan... Mira, mira. Inventarte una... Ahora haces a lo lejos por los nueve besatos ahí de tener un hombre. Han dejado la adicción al Warzone. Inventa, tío, ingeniero. ¡Raco teorías! Por subir tíos. Ahora sigue en el ritmo. ¡Tú! Un equipaje de este, pero me dejo. Va, tío. Tío, tío. Quien. Pero, ¿Podían darla kill por porcentaje de daño? Era bien. ¿Qué has ganado la aturdidora lanzada? No puedo subir aquí, tío. ¡Dónde estás quejado! ¡Tengo un tío bombio travéo, tío! ¡Si me mata, me van a enfadar! ¿Te enfadas o te tiras? ¡Han mirado arriba! Tío, no lo he visto, tío, joder, muérete, 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 va a ir a revivirle, no quiero No me jodas, tío, que tengo pago a V, tío, quiero pago a V Pío, 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 pío Es que nos matan, poca broma Son dos Te dicen que siente con el puto mono esto que me arruga Con un punto que no pego un cita, tú Madre mía Dispara ahí, instate Muy derecha Con tres, con tres, con tres, con tres, con dos, con dos, con dos, con dos, con dos Tío Y la caja anda ha caído con ellos Espérate, los que son muy malos Hermano, mira mi daño, tío, mira las kills de mi amigo Tony Adas La única persona que no te dice nada hace y le digas una fiesta Apuerta, yo quiero Esas palabras bonitas es las que no me quejo para nada De... Debería... Pero como llevo solo cuatro... Pero como llevo solo cuatro... No quiero un kinex y callarte ¿Cómo llevo cuatro kinex? Ataca de nuevo Acá de ganar al autorista Sí Apoyado Pero tú recuerda siempre que nadie lo hace como tú, ¿sabes? A ver, yo hoy estoy trolleando Exactamente Bueno, no es que te trollees, hoy no mañana le he pasado Hoy quiero trollear Tío, me estaba disparando el tuyo, tío, carabolla Carabolla Podría disparar ahí arriba, tú ¿El de verde? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo ayudar? El de verde, eh, no el de naranja ¿Qué hay de detonar? Cuidado que hay mucha gente con pantallas nuevas, son muy buenos jugadores, todos Alema, afuera, suquit Mátale el bondi justo Lo siento, amigas Oye, papuyen automata, poca broma, ¿eh? Te tienes el del avión, tú Pociccame la aster ¿Vas a ocupármela? Yo no Ah bueno, en verdad sí, pero brevás He matado a un tío Bueno, da igual, voy a caer en mi loot y hicimos oro Pues me rellito otra vez No hay que quedarme aún ¡Fuck, ey! ¡What a huracan! Están campando todo el puto... Todo el puto Y están comprando Tío, chay, esto de verdad, tío Mucha atención Un equipo enemigo está rastreando tu... El conocimiento en camión El UAV y el sobrevuelo El UAV y el sobrevuelo El UAV y el sobrevuelo Tanto está arriba, bro En maines Tío, están en maines Me están metando una pereza increíble los tíos de mi loot ¿Tienes un pollo, tío? Ah, mira, se van, se van de mi loot Me van a tirar el bondi total Se van de mi loot Se van de mi loot, se van de mi loot Para venir para aquí ahora ¡El UAV no tiene como subir! ¡El UAV no tiene como subir! ¡Que viene un puto coche con otro pringado! ¡El UAV aliado encima! ¡Ojo! ¡Apsorioso! Solo es del bounty los 4 goces ¿Los 4 o qué? Los 4 goces son los del bounty Ah, vale, vale. Pensaba que habías dicho bueno Por el caso... No, no El UAV no tiene combustible Yo estoy lleno, pero vaya Muy tocado Ese es el bounty Si lo matas tienes el triple Cuarto Se los ha dejado ahí para que los puedas ir ¿Los han matido? ¿Los pueden revivir? ¡Aaah! ¡Dejarme en paz! Ya no le he escuchado a una... Estoy muerto. ¿Los han matido otro? No puedo con ese Ahora es que... ¡Nada! Tienes poco con ese No van a matar... A ver si lleva por el... No estoy intentando hacer tiempo, es malo tío Yo he tocado bastante A ver si puedes disparar Lo revivo No hay nadie tío Tantos arriba eh Tantos arriba bro, que tantos arriba Tienes solo 2 más Pues da enemigo cerca, me dices tú No tendréis UAV de milagro, ¿no? Lo pego, lo pego Como para ti UAV aliado encima Que lo disfrutes, chaval Gracias No me gusta matar a mis chavales No hay más gente ahí Y por aquí me gusta Aquí va UAV enemigo en activo UAV Déjame dinero, que te llevo bien Necesitamos reconocimiento aquí ¿Dónde tú? Quiero ir a mi casita ¿Dónde coño le han matado al Tohorty, eh? Eh, un puto árbol ¡Ahhh! 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 ¡Mucho árbol! La contraencia está desde... ...que se mira a la brilla ...que se mira a la brilla ...que se mira a la brilla No está mal, no está mal No está bien ¡Muérate, muérate, muérate! ¡Muérate! ¡Muérate, muérate! ¡Muérate! ¡Muérate! Será que hay que irle a los últimos ¡Muérate! 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 Pues la camila de habituales Tío Pueblo, pero yo ¿Es la de la caja? ¡Muérate! ¿Muérate! No, acaba de tirarte No, no, ok ¡Muérate! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Muérate! 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 Tiene un aéreo, matadlo ya, que no me mata el aéreo. ¡Me remata, no! ¡Mira, tío! Tengo que tener espalda. Para Tony, tío. ¡Le tuvo! ¡Le tuvo a Tony! ¡Pero es que es ese puro tejido, tío! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Te voy a coger un nuevo moto, tío! ¡Para mí, te pide ya!